Música 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 Un saludo tío Para los de California Música 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 Para todos sus hermanos y hermanas ¿Cuáles? ¿Cómo que cuáles? Y hay videos para comprobar si ella dijo eso Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estás tan sola? ¡Muchas bebidas! ¡Vamos! ¡Muchas bebidas! ¡Muchas bebidas! ¡Muchas bebidas! ¡Muchas bebidas! ¡Muchas bebidas! ¡Sí! ¿Cuántas gallinas tiene? ¿No sé? No sé, ya se bajaron todas, adiós. ¿Cómo tienen la cabeza? ¿Cómo? El piel peludo. Sí, peludos. Míralos. ¿Ah? ¿No? Sí. Mira el toro. ¿Cuál caballo es este? ¿Hola? ¿Hola? ¿El mono? El mono. Vente mono. Anda comiendo. Mira el toro. ¿Este que está mamando? ¿Qué hay aquí en los pechitos? ¿Qué hay aquí en los pechitos? ¿Qué hay aquí en los pechitos? ¿Cuál es el más grande? Sí. Ah, sí. ¿Verdad? ¿El bravo esa? Hay un grandototo. Va a dar. ¿Sí? ¿Cuántos? no se va a perder hay un jugo en otra ¿qué son los pollitos? ¿por qué son? ¿cócolos? los pollitos 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 ¡Suscríbete al canal!